Maestro Maestro En su caballo revienta Los tallos de Gamelote En mi pueblo camarita Con mucho orgullo Hay mujeres por campote Llaneras talón cuarteado Que pa' cocinar en leña Los hallan tan facilote Con tan caballo llorde Que en una ceja de monte No se le va un cachalote Hay primer mano Y para más completar El hombre que las pretenda Tiene que ser un machote En una de esas mujeres Está la que a mí me gusta La hija de Manuelote Esa me la llevo yo Si Dios quiere y lo permite Le voy a llenar el pipote Aunque para visitarla Tengo que enfrentar un peligro El tira de caujarote Pero si en casa me sale Escúcheme Pataruco Lo voy a matagarrote Un saludo Que se tiene que ser un macho de la noche Que se tiene los dotes Que da la naturaleza Desde chiquito Los ramalazos Pa' que lo escuche mi gente Yo me voy al pacitrote Quien quiera cantar conmigo Lo espero allá en la tabla Y capaz que mi verso lo azote ¿Qué tal? Llevo La parte Llevo La parte La parte